¿Qué es DEVS? La serie plantea muchos temas, ¿no? Algunos son obvios, como el tema, por ejemplo, de la supremacía de los superempresarios tecnológicos. Y luego está el tema del libre albedrío, que realmente es un tema humano, es un tema universal. Es un tema que desde los tomistas de Aquino se está tratando. La duda que plantea respecto a si estamos predeterminados, a si realmente nosotros no podemos elegir si actuamos bien o mal, me parece quizá lo más interesante de toda la serie. Este es el único principio que necesitas entender. Nada más ocurre sin razón. Todo fue determinado por algo antes. La serie tiene una visión personal, es una serie de autor. Esa mirada uniforme de alguien que está intentando expresar una cosa concreta, de alguien que es el creador, me parece súper interesante. Lo que eleva a arte lo audiovisual es el hecho de que la fotografía, los enfoques, los cuadros, los planos, tengan una intención y estén narrando. Y creo que en este sentido es un hallazgo. La banda sonora de Barrow y Salisbury evidentemente es una presencia constante durante toda la serie, pero tiene la capacidad de, por un lado, formar parte de la trama casi, y por otro lado no molestar, que es creo el papel que debe tener fundamentalmente una banda sonora en un producto de calidad. La banda sonora de Barrow y Salisbury evidentemente es una banda sonora en un producto de calidad.